Ha de concederme la fortaleza necesaria para no desender a mi tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y infante. He ahí Juan Pablo del Arte, la juventud que usted soñó. Oh juventud, divino tesoro de la patria mía. He ahí los tíos deportivos del agua que estarán del 6 al 16 de diciembre defendiendo la provincia María Trinidad Sánchez. Ustedes de finos detalles, María Trinidad Sánchez, su pureza, su pobreza y su acumulación permitieron que María Trinidad Sánchez llevara la falda a Anuel del Poguillo. Ningún balón pudo ver sus piernas ni tocarle con su pureza y su grandeza. Hermana del Patricio Francisco Sánchez de Rosario. Tía de Francisco de Rosario Sánchez y hermana de Narciso Sánchez. Tía de Socorro Sánchez y de grande de su Patricio. María Trinidad Sánchez, fin de homenaje a los tíos deportivos del agua que estarán del 6 al 16 de diciembre.